Ten cuidado con tu amante Porque en sus sueños tan solo yo estoy Como lo más importante Como lo más importante Y eso que nada le doy Ten cuidado amiga mía Ten cuidado amiga mía El por vivir a mi lado Tu mundo lo dejaría Ten cuidado amiga mía Ten cuidado amiga mía Que las noches que le has dado Con mis noches borraría Ten cuidado con tu amante No permitas que se acerque más a mí Su presencia es tan constante Que hasta el tono de su voz me lo aprendí Ten cuidado con tu amante Porque tú no tienes nada más que dar Te lo habito en este instante Ten cuidado con tu amante Porque su amor me lo voy a robar Ten cuidado amiga mía Ten cuidado amiga mía Ven por vivir a mi lado Tu mundo lo dejaría Ten cuidado amiga mía Ten cuidado amiga mía Que las noches que le has dado Con mis noches borraría Con mis noches borraría Ten cuidado con tu amante Ten cuidado con tu amante No permitas que se acerque más a mí Su presencia es tan constante Que hasta el tono de su voz me lo aprendí Ten cuidado con tu amante Porque tú no tienes nada más que dar Te lo aviso en este instante Ten cuidado con tu amante Porque su amor me lo voy a robar